Hola, soy Beatriz y estamos en el distrito de Chorrillos en Lima, Perú y hoy día vamos a hablar con las personas acerca de comida. ¿Y cuál es el plato favorito de usted? Arroz con pollo. ¿En qué consiste el arroz con pollo? Arroz verde, o sea, con un poco de abejita, salida picada. ¿Qué está comprando? Albacca. ¿Qué vas a preparar? Tallerín verde. Ah, ya. Dime, ¿tú me puedes decir los ingredientes y cómo se prepara el tallerín verde? Bueno, yo le echo albahaca, espinaca, y eso lo paso por agua caliente. Luego hago un adrezo de ajo, cebolla, y con todo eso hago el adrezo, ¿no? Lecúo, he hecho queso, leche, y ya. Eso es todo. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Dime, ¿qué estás preparando ahorita? Ahorita estoy preparando una okopa, okopa arequipeña. ¿En qué consiste, qué ingredientes lleva la okopa? Bueno, la okopa lleva galletas de vainilla, ají amarillo, guacatay, aceite, este, y un poquito de maní. ¿Qué está comprando? Verduras. ¿Y qué va a preparar? Ah, voy a hacer este, un estofado. ¿Un estofado de qué? De pollo. ¿Y cómo, qué ingredientes lleva, cómo lo prepara? Su cebolla, sus ajitos, su pimienta, su comino. ¿Tú me puedes decir qué verduras tienes a la venta? Sí, ahora, por ahora, más sale papa, culantro, espinaca, todo lo que es diario, albahaca, brócoli, pepenillo, ¿no? Que es ensalada, diario. Tomate también, cebolla. Tomate. ¿Y cómo prepara el pollo? El pollo lo sello, con su pimienta, su comino, una vez que lo sello, lo frío la cebolla, después que frío la cebolla, he hecho este, su pimientita, su comino, una vez que ya está ya frito, este, he hecho la, la pomarola. Ya. Es salsa de tomate. Salsa de tomate. ¿Y tú me puedes decir cuáles son los ingredientes y cómo se prepara el lomo saltado? Sí, por supuesto. Bueno, carne, primero, ¿no? Carne, papa frita, ya su cebolla al gusto, su tomate, su adornito, y después su, este, sillao, ¿no? Sillao. ¿Y cuál es su plato favorito? Ah, mi plato favorito es el trigo, señorita. ¿El trigo? Ya. ¿Y cómo lo prepara? El trigo, bueno, lo preparo así con quesito y con, ¿cómo se llama? Con leche. Con leche. Y lo tiene que hervir el trigo. Claro, le doy un hervor y esa agua la boto, después que la boto, ya la, la zancocho de nuevo en la otra agua y le hago un aderezo con cebolla, con ajitos, su pimienta, su comino. También la salsita de tomate la echo yo. Ya. ¿Cómo sirves la salsa? Con papitas. Se ponen las papitas ancochadas en el plato, ya sea amarilla o blanca, y le echan la cremita encima, le ponen su huevito, su aceituna y su lechuga. Ajá. Y dime, ¿cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es ceviche. ¿Qué frutas tiene a la venta? A la venta tengo mandarina, naranja, plátanos que salen en cualquier cantidad. Y hay palta también, palta, pera, manzana. ¿Qué está comprando? Verduras. ¿Qué va a preparar? Posiblemente en casa un tairín verde. ¿En qué consiste? ¿Qué ingredientes lleva el tairín verde y cómo se prepara? Albahaca, espinaca, cebollita frita, sin imagina, y queso y pecanazo. ¿Cuál es su fruta favorita? Para mí, mi favorita es la lúcuma, la chermoya y pacay. ¿Cuál es su plato favorito? Los tairines rojos. Ah, ¿y qué ingredientes llevan los tairines rojos? ¿Cómo se preparan? Un platito, zanahoria y el pollo al costadito. ¿Y cuál es la fruta más cara que tiene? Más cara que tenga ahorita las manzanas. Está a cuatro, solo el que ir para vender. ¿Cuáles son los ingredientes y cómo se prepara el ceviche? El ceviche, pescado, cebolla, ají limo, limón, culandro. Y si tú quieres, le echas a veces guión o también ajos. Así, es de acuerdo, porque otros comen sin ajos y sin guión. Pero así, lo clásico que preparan es sin ajos, sin guión. Pero es pescado, limón, cebollita y ají limo y tu culandro. Bueno, ahora ya conocen cómo es un mercado en Perú. Si alguna vez nos visitan, pueden venir y probar algunos de nuestros platos. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué prefieres, leer el libro o ver la película? Leer el libro, sinceramente. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque utiliza mala imaginación y a mi hijo le encanta también que le lea. Una pregunta, ¿qué prefieres, leer el libro o ver la película? Primero creo que leer el libro. ¿Por qué? Porque luego de que leo... Primero... Primero creo que leer el libro o ver la película 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 o ver